¡Mercadeo! Acabamos de aprobar 270 millones de dólares sin una explicación. Ustedes se dieron cuenta que acaban de aprobar el presupuesto 2023 y 2024 sin un debate, sin ir a la Comisión de Hacienda. Estamos monitoreando la recaudación mes a mes para poder saber todos los ajustes que tenemos que hacer. No nos debemos enredar con lo que está diciendo el alcalde porque lo que está diciendo el alcalde es mentira. Pero la desconexión suya con la ciudadanía lo llevó al problema del mercado del marisco. Pero nuestra administración ha honrado 99 millones de dólares en 32 obras que se culminaron y se culminaron bien. Quien le maneja este tema no sabe lo que está haciendo. Y yo espero que no sea usted porque si es usted nuevamente demuestra el desconocimiento sobre este tema. Y esta semana nos acaban de meter un gol. Yo quiero decir algo. Si aquí se quiere hacer ver que hay algo oscuro, yo le pregunto a las personas que consideran que aquí hay algo oscuro que demanden al alcalde que lo demanden. ¿Por qué no lo demandan? Vamos a preguntarle al representante Guillermo Bermúdez. Cuatro más fáciles, por favor. Te voy a decir, en el Consejo Municipal tú te paras y hablas y los 24 representantes son muy respetuosos contigo y tú has sido irrespetuosos con muchos representantes que te metes en los corregimientos porque estás en campaña. Si tú te metes en los corregimientos de la gente a repartir bolsas, te metes a repartir bolsas en otros corregimientos. Los ciudadanos van... Usted está defendiendo un tema de que no hay consulta. Willy, yo no estoy... Nuevamente estamos aprobando un proyecto por el tema del mercado de marisco. Willy, no. Igualmente que la playa, Vizacal de Cielo, se expone a defender proyectos que al final de la gente son amañados. No, yo no tengo que defender, yo no tengo que defender nada. ¿Por qué nosotros recogemos la basura? Porque nos dimos cuenta que el principal problema del corregimiento de Don Bosco y de la ciudad es el tema de basura. ¡Pau! Si esta servidora viera que hay algo incorrecto, yo soy la primera que estaría presentando la denuncia. La consulta ciudadana del mercado de marisco con 22 personas. ¿Tú crees que es correcto? ¡Pau! Mira, tú sabes lo que es correcto. La consulta ciudadana de 22 personas. Oiga, pero ha quedado en el aire algo, discúlpenos los dos. Es que la vicealcaldesa le ha preguntado a usted, señor Bermúdez, si usted está en campaña. Yo creo que es válida la pregunta. No, no atenógenes. Y definitivo, nosotros estamos contemplando aspirar a la alcaldía de Panamá en las próximas elecciones. ¡Pau! Entre las prioridades que el alcalde hubiera presentado, hubiera estado la recolección de la basura por lo menos seis meses más para poder ayudar a paliar la crisis que hay ahora mismo. No la hay. Son los concejales los que están haciendo este tema. ¡Pau! ¡Pau! Pero tú no vas a hablar. Y necesitamos el presupuesto vicealcaldesa para poder seguir recogiendo la basura y ayudar. Pero, gracias. Gracias, señor Bermúdez. Él ayer tuvo todo el programa. En esa marca, para que siga explicándonos. Vamos con la... Pero estuvo buena el intercambio y fue válida el cuestionamiento. ¡No sé a qué es eso! ¡No sé a qué es eso! ¡No sé a qué es eso!